...se abre el telón para recibir a estos comparsistas... ...la factoría con letra de Luis Manuel Rivero... ...y su director Francisco Javier Trujillo... ...más conocido como El Catalán... ...y mucha atención porque utiliza... ...los propios elementos e instrumentos... ...que tienen en la factoría en su presentación... ...los vemos sobre el escenario ya... Abre su puerta a la factoría... ...donde muchos empleados... ...dejan parte de su vida... ...desde el obrero que nunca asciende... ...hasta tantos altos cargos... ...que son los mismos de siempre... ...de representante sindical... ...don Joaquín Quiñones siempre está... ...el que coge y nos avisa cuando hay un accidente... ...y el psicólogo Juan Carlos... ...que te cuenta cuatro cosas... ...y aunque no entienda un carajo... ...siempre es de los que más cobran... ...hay un grupito de gitanitos... ...y otros más a las que vienen... ...aunque siempre hagan lo mismo... ...y hay una secta que todos quieren enseñar... ...porque ellos tienen la que es la única verdad... ...y don Antonio con don Enrique... ...de trabajo no se cansan... ...en la empresa los dos siguen... ...que fundan... ...pacos al mar... ...y algunos vendan... ...que son casi igual de creíos... ...y un tal rivero... ...que están todos los sitios metidos... ...y un tal subieron trabajando... ...que dejan de ganar un imato... ...a todos los jefes que tengan sí... ...ah... ...pero aunque critique a la gente... ...que sólo hay competente... ...existe... ...con fuerza camina... ...ah... ...la fábrica de sueños... ...ya comienza a funcionar... ...luchando ante el cobarde... ...que se humilla... ...y no hay más materiales... ...que la plata de la mar... ...para bañar el miedo... ...que provoca la envidia... ...ah... ...ah... ...ese anda la factoría... ...donde muchos empleados... ...dejan parte de su vida... Pues así describen ellos sus factorías... ...en la que han metido... ...a los distintos comparsistas... ...a los compañeros... ...de la modalidad... ...que también concursan... ...este certamen... ...hemos escuchado... ...el nombre de Juan Carlos Aragón... ...el nombre de... ...los Mendas Merenda... ...este año los tres nochadores... ...estaba Zubiela... ...Quiñones... ...Antonio Martín... ...un tipo de trabajadores... ...de una factoría muy especial... ...que maravilla... ...que maravilla... ...que maravilla... ...obras que empiezan... ...pero nadie sabe... ...si también acaban... ...se acerca el 2012... ...y en la alcaldía... ...y en la alcaldía... ...se han convencido... ...para que a esta tierra... ...le laven la cara... ...pero que nadie... ...se engañe... ...si no somos capaces... ...de mirar... ...una aduana... ...y los proyectos... ...más grandes... ...se quedan estancados... ...por disputas... ...que no acaban... ...se acerca el 2012... ...y aquí nadie se aclara... ...celebramos... ...que hace tiempo... ...se reconocieron... ...todos los derechos... ...que le manda un pueblo... ...vivienda digna... ...y tener trabajo... ...y hoy se siguen... ...incumiendo... ...con 200 años... ...y aunque no sabemos... ...lo que celebramos... ...abre otro puente... ...pa' inaugurarlo... ...que fue... ...en aquella tierra... ...de políticos sinceros... ...seis solos... ...se pudean... ...sin mirar... ...que pide el pueblo... ...cuando pase el 2012... ...y Camila... ...se habrá olvidado... ...y la que fuera... ...la cuna... ...de la corte... ...en el pasado... ...será la cuna... ...más vieja... ...del concordismo... ...ilustrado... ...la versión... ...due espabilado... ...y nos vamos dando cuenta... ...que esto solo nos remedian... ...los capitanos... ...los capitanos... ...los capitanos... ...los capitanos... ...no podía faltar el Bicentenario... ...en esta noche... ...es uno de los temas... ...al que han recurrido este año... ...los autores del carnaval... ...ya saben... ...que en 2010... ...San Fernando celebrará... ...el Vicente... Desde que entro en la empresa me tiene loco, me tiene loco Y solo al verla le encuentro sentido el resto de mi vida Desde que entro en la empresa poquito a poco, poquito a poco Me hizo cautivo de la libertad que cierra su sonrisa No me cuesta levantarme porque estar trabajando es más sencillo sin veridad No sé ni cómo acercarme por no meter en la pata si le digo una pamplina Desde que entro en la empresa conozco la alegría Pero desde hace algún tiempo la vengo observando y su comportamiento ya no está cambiando Hace unos meses que no es la misma No le habla casi nadie, la han visto llorando pero no se sabe que le está pasando Para que pierda su simpatía hasta que llegue un día que no vino a su trabajo Dicen que lo dejaba por marcharse hasta otro lado Lo cierto es que se marchaba por culpa de un mal nacido Que abusaba y le acosaba sin que hubiera ni un testigo Y aunque no pude hacer nada, que está detrás del albigo A esas que sufren lo mismo Y a los que vuelven la cara Resumiendo que en España ya no hay machismo Ya no hay machismo ¡Ya no hay machismo! ¡Qué manera más elegante, Manu, de tratar el tema de los malos tratos, ¿eh? A las mujeres A tantas y tantas Que han muerto a manos de sus maridos Y que viven en silencio Ese drama Letras que siguen encontrando la aprobación del público Aquí tenemos hoy Hacemos la primera alusión A los poetas que poblan este gran teatro Yo creo que además de María debería traer a otro Y hacéis como un pique de esto, ¿no? Aquí cuando hablemos con María de la Hierbabuena Podemos traer a todos los personajes Que florecen en este teatro cada noche Unos más ingeniosos que otros Unos con la rima más preparada que otras Sabes que yo soy un clásico Yo voy a abogar por la decana de estos ánimos Desde el palco Porque María ya... ¡Antifaz de oro ya! ¡Antifaz de oro casi, por favor! Desde aquí vamos a hacer una recogida de firmas Porque puede llevar María de la Hierbabuena más de 25 años jaleando las actuaciones, ¿verdad? Por supuesto, imagino Yo era una cría y la cuchara ya ¡Bien! 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 Ya por fin llegó la gran noche de los cuchillos largos Y habrá más de uno que sentirán que se lo han clavado Y si no te lo crees, te meto una puñala Pero yo les digo a todos los que esperan por ver si pasan Que hay que estar con alegría Que la vida son dos días Y hay que intentar disfrutarla Hay que estar con alegría Hay que estar con alegría Hay que estar con alegría Y a todos los que salgan para escuchar fuera del teatro Si se meten en la bulla, nosotros le aconsejamos ¡Cuidado con los mandados! ¡Ay! ¡Cuidado con los mandados! Y a los miembros del jurado Lo único que les digo Que se vayan pronto para su casa Después de su veredicto No vaya cerca de alguno que cabreado quiera pegarle Bocaíto 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 ¡Ay! Bocaíto Con escopas que tiene nuestro tanguíño La plata que rebosa por la bahía El azul y el amarillo El fresquito De la brisa Todo junto y mezcladito Con talento y alegría Si en seis días dicen que el mundo se hizo En este rincón bendito Puso Dios su factoría ¡Aplausos! Este año han vuelto de nuevo hasta el Gran Teatro Falla Un montón de gente que por un tiempo han estado de baja Ha vuelto Julián y ha vuelto David con nuestra comparsa Y ha venido con su hermano que mirando en su pasado Este aquí no dura nada Y también ha vuelto de nuevo el gran coro de los niños Y así en la fina de coro Serán otra vez los mismos Ha vuelto Enrique Villegas Para cantarle a su tierra Pero hay un regreso por el que todos Estamos de enhorabuena Porque ha vuelto pa' animarnos Desde su palco otra vez María la hierba buena Con esto pa' que miren en nuestro tanguíño La plata que rebosa por la bahía El azul y el amarillo El pequito de la brisa Todo junto hay mezcladito Con talento y alegría Si en seis días dicen que el mundo se hizo En este rincón bendito Puso Dios en su factoría ¡Qué manera! ¡Qué manera de recurrir al propio concurso! Porque no he escuchado escribillos De muchas de las agrupaciones que han pasado por aquí Y en el último cumple Pues no podía faltar nuestra María ¡Mira la hierba buena! María es un personaje más que querido por todo Sí, aniquilada con paz Aunque en Cádiz tan solo van cerrando factoría Hoy me permito el lujo de soñar En el mundo infinito que nos da la fantasía Comienzo poco a poco a fabricar Comienzo poco a poco a trabajar Y son tantos los sueños que esta tierra necesita Que ni siquiera sé cómo empezar Si son tantos encargos los que llegan cada día Que no puedo parar de trabajar Que no puedo parar de fabricar Fabrico libertad Para esta cuna que me hiciera Y se quedó vacía bajo el sol Fabrico el compromiso Que no encuentro quien lo quiera Que aquí la picareja va mejor Que aquí la caradura va mejor Fabrico iniciativas Junto con la valentía Para aguantar la crítica sin más Que aquí la iniciativa se disfraza con la envidia Y luego se hace copla en Carnaval Y luego se hace copla en Carnaval Y entre las coplas que resuenan Siempre destaco la fuerza Que derrolla a la mujer Sin la gran fábrica respira Donde se crea la vida Guardaíta en su interior Siente que alante a su poema Comer del fruto contra Dios Y fabricó de esa manera Nuestra bendición Y luego fabricó María La esperanza que vendría Que vendría Que vendría Que vendría A traernos la gloria Y fabricó la magdalena La valentía Sin miedo a su honrar Y con Juana de arco La fenacía De su extraña Que fabricaba Tanta hazaña Que el tiempo grabó En su memoria Rola la piconera La factoría Más habitana Que entre su pelo También fabricaba Tira buzones Con bomba Si también consiguió La mujer Fabricar nuestra historia Va controlando El material Que sale De la factoría Un insomnio inventario Que no va a acabar La vía Que no va a acabar La vía Que no va a acabar La vía Se cuenta Lo que se fabrica Y también Lo que se vende Que el riesgo es que se roba O simplemente es que se pierde Simplemente es que se pierde Simplemente es que se pierde Que al suelo Ya no nos queda nada ¡Ajajajaja! En esta tierra Eso no puede faltar Todo el talento Se ha llegado a gastar Aunque aquí muy pocos Lo saben usar Y hay otras cosas Que antes siempre se vendían Y ahora ya nadie la quiere La elegancia, valentía Los derechos y los deberes Y hasta sobran Los coristas Que no saben Que también se pierden Y aunque tampoco Nos queda trabajo Nos va a dar Todo Porque nadie lo encuentra Y nos quitaron La categoría Otro por bolita Nos va a dar cuenta Dice mi jefe Que esto siempre es necesario Pero ninguno sabe Pa' qué sirve Un inventario De la pared Siempre hay un descanso Que nos consuela Pero en este lugar Nadie dejará de fatigar Y aún descansando No paramos de currar Y fabricamos melodías Que renacen Que improvisa una herramienta Que entre risas se hace eterna Y se mezcla con un poco de compás Y en música Y en música que suena tan flamenca Y en música que no sale a la venta Que suena el corazón del que interpreta Y surge la canción de los poetas En música sincera En música que suena libertad Que nació de esta tierra Tierra que yo quiero resucitar Darle lo que pueda necesitar Y trabajar, y trabajar Desde la claridad del día Sin su gente conde una gran factoría No busquemos excusas Que consuelen la desgracia De nosotros Detendrá que esta tierra no de caiga Fabricar el compromiso Iniciativa La esperanza Que no hace falta soñar No te duermas Crente y con valentía Demostremos que esta tierra Mucho más que una sonrisa Porque cada gaditano guarda Una gran factoría Que jamás se cerrará No sabré esperar Que no No sabré Que no No sabré Que no Que no Que jamás se cerrará Que jamás se cerrará Tercera actuación de la noche